¡Quiero ser millonario! ¿Cómo se llama, Santino, esta pregunta es para vos? ¿Cómo se llama el creador de la bandera? De grano. De la bandera de Eslovaquia. De la bandera de Eslovaquia. ¡Frederick Alberto! ¡Claro! ¡Un aplauso! Frederick Alberto era el nombre del creador de la bandera de Eslovaquia. En el año 1963, Frederick Alberto estaba tomando la chocolatada en la casa con vainilla y la mamá le dijo, ¿qué haces? Estoy creando la bandera. ¿Qué ciudad, Alma, se construyó? La torre Eiffel. Francia. No, Italia. ¿Italia está bien, producción? Por supuesto que es incorrecta. ¿Y si sabes para qué decir cualquier cosa? Porque ahora perdiste mil pesos. ¿Por qué? Este marcador nos indica que tenemos a Santino con menos mil quinientos, Alma con menos dos mil e Indio con mil. Chicos, hay que ponerse las pilas, se están perdiendo. Vos nos haces perder.